¿Qué es la adicción de la Ciudad de Posadas? ¿Qué es la adicción de la Ciudad de Posadas? Que están en este lugar trabajando para recuperarse y para volver a una vida mucho mejor. ¿Cómo estás Ricardo? ¿Cómo te va? Muy bien, muchas gracias. Bueno, gracias a vos por dedicarnos este rato y conversar con nosotros. Vine varias veces, cada vez que vengo me llevo algún aprendizaje o deconstruyo algún concepto un poco erróneo que tenía sobre el tema adicciones. Y de las veces en las que he venido me ha generado siempre mucho interés el momento en el que una persona cruza esa puerta, que es la puerta de entrada, acá cambios muy buenos. En qué condiciones cruza esa puerta y cómo hace para tomar la decisión de venir. Mirá, hablamos hace un tiempo, los dos tenemos unos años, que algunos años atrás había una mirada un poco policial de los tratamientos de rehabilitación. A las personas, claro, se las encerraba, se las obligaba. Acá se trabaja distinto. Se trabaja con el compromiso y la decisión del que viene, pero ¿cómo se logra esa decisión? La verdad que, bueno, hay realidades que siempre hablamos de que el tema de las adicciones te lleva a cuatro caminos, ¿no? Loco, muerto, preso o recuperado, ¿no? Y muchos de los que llegan a un tratamiento, sea acá o sea en cualquier lado, ¿no? Rosan estas realidades, algunos hasta las viven un poco, ¿no? Y tienen, digamos que, suerte y algunos otros factores como para poder volver de ella, ¿no? Pero, sí, creo que esta decisión a veces está relacionada con, la verdad que con tocar fondo, ¿no? De diferentes formas, ¿no? Está con un agotamiento y con que la vida se te parte y ya no tiene sentido alguno. Porque, no solamente hablando del consumo de drogas, creo que cualquier tipo de adicción empobrece tu vida. Todas las áreas, desde la individual, la familiar, la social. Y termina siendo tan grande la insatisfacción. Por eso hay muchos que hasta terminan tomando la decisión de suicidarse, ¿no? Porque la locura es tan pesada, ¿no? Que es imposible visualizar una salida. Recién hablábamos, tanto vos como yo estábamos haciendo menciones a otro tipo de adicciones. Vamos a dejarle claro a la gente que además de drogas hay otras adicciones. ¿Cuáles son, Fernando? Sí, podemos hablar, a ver, adicción al sexo, ¿está? Al juego, la ludopatía, ¿no? Podemos hablar de la adicción al gimnasio, la biorexia, ¿no? Que esto también está relacionado con los anabólicos, ¿sí? Podemos hablar también de adicción a las compras, al dinero, al poder. O sea, tiene que ver con, a ver, con un esquema de comportamientos bastante enfermizos, ¿no? Y con estilos de vida poco saludables, ¿no? Porque siempre va a estar presente el ocultamiento, la mentira, ¿no? A ver, qué sé yo, podemos hablar de la transgresión, del robo, ¿no? Del delito, ¿no? Y de todo un mundo que, para poder sostener justamente la adicción a la cual uno está sufriendo. Porque no es fácil también sostener una adicción, ¿no? No, supongo, supongo que no. Ricardo, vos trabajás en el día a día, hora a hora, con las personas que vienen acá a recuperarse. A mí me interesa que me describas, debe haber, cada caso es un caso, sin duda alguna, pero en general debe haber una descripción que refleje cómo llegan. Destruidos, sin saber para dónde ir, ni qué hacer, ni a dónde salir corriendo. Sin saber, sin saber nada. Muchos llegan, hay otros que llegan negados, sin querer saber nada, otros que llegan rendidos. Esto depende de la persona y del proceso de cada persona. No hay un caso específico en el que digan, o sea, todos llegan de la misma forma. No hay un único patrón. No. Claro. Pero en general todos llegan muy vulnerables. Sí, sí. ¿Hay mucha defensiva? Al principio, sí. ¿Y cómo se aborda, para trabajar día a día, para conversar, para hacer una tarea, para hacer jardinería, para sentarse a comer, para poner la mesa, cómo se aborda la conversación con una persona que está tan vulnerable y tan a la defensiva? Lo que tenemos los operadores, o la gran mayoría de los operadores, es que la mayoría, o es mi caso, también somos adictos que pasamos por lo mismo. Y creo que es muy esencial que el operador o el coordinador haya pasado por lo que pasó el adicto que está en tratamiento. Y creo que se aborda de ahí, desde la comprensión y desde su propia experiencia, desde ese lado. O sea, nadie te va a entender mejor que un adicto. Claro. ¿Cuánto hace que vos estás trabajando tu adicción? Ya son dos años y cinco días. Dos años y cinco días. ¿Y se cuenta día a día? Yo lo cuento día a día. Es mi mayor logro. He conversado con algunos otros y noté esto, que se lo cuenta día a día. Cada centímetro que uno avanza es un triunfo. ¿Sabes por qué? Porque como esta es una enfermedad que no tiene cura, y cuando hablamos de rehabilitación hablamos de cambio y de desactivarla a la enfermedad. Uno en recuperación, lo que primero recupera es la libertad y el poder de decisión sobre vos mismo y sobre tu vida. Que es algo que, a ver, al principio, cuando una persona llega a un tratamiento, vamos a hablar de la mayoría de las veces, hay gente que espera que el adicto tenga voluntad. Y justamente la voluntad es lo que le falta. Claro, lo que está más dañado. Y sí, sí, la adicción te la secuestra. No hay voluntad. La voluntad va apareciendo, vos podés tener una idea, podés querer, que ya eso es importante. Después te vas fortaleciendo. En la medida que te vas desintoxicando, vas pasando la abstinencia, vas generando hábitos nuevos, ¿no? Vas recuperando el valor por la vida, porque la recuperación es eso. Cambiar un proyecto de muerte por un proyecto de vida. Entonces, bueno, cambian un montón de cosas. Muchos se creen que dejar de consumir o recuperarse una adicción es solamente dejar de hacer lo que siempre dice que me destruyó. No, no, no. Claro, no se trata solamente de interrumpir el hecho en sí de la adicción. No. Si no, todo el entorno te conlleva. Eso es lo que te aleja. Eso es lo que te aleja de los hábitos destructivos y del estilo de vida destructivo que venías llevando. Desde una forma de pensar, ¿no? Una creencia, un hábito, una actitud, formas de relacionarte con los demás, ¿no? O sea, esto es generar un estilo de vida nuevo. Y hay personas que tienen muchos años, ¿no? En consumo, en carrera, como decimos nosotros en el ambiente, que no lo logran de un día para el otro. Por más que tengan abundante predisposición y entrega. Sí, el camino va a ser más fácil, ¿no? Porque cuando vos sabés lo que querés, hacia dónde vas y cuáles son tus objetivos, entonces, más allá de que se presenten obstáculos en el proceso, que los hay, ¿no? Y también son tan necesarios. Pero bueno, vos tenés una línea de trabajo. ¿Está? Por eso lo importante de la decisión. Porque si yo vengo con la decisión de que me quiero recuperar, ¿está? Entonces yo me entrego a que vos me digas qué tengo que hacer. Y voy a obedecer a todo lo que vos me digas. ¿Está? Alguna vez hablamos de que esa decisión hay personas a las que quizás no les llegue nunca. Entonces, si vamos a estar esperando su decisión, nunca van a venir a recuperarse. Y ahí es muy importante el entorno familiar, amigos, el círculo más cerrado, que más cerca está, para que puedan colaborar en la llegada de una persona a un tratamiento de rehabilitación. Bueno, solemos ser los familiares o los amigos, muchas veces un salvavidas de plomo. ¿Cómo no tenemos que actuar ante el caso de un adicto? ¿Cómo lo ayudamos sin pensar que solamente hablándole, intentando generar conciencia, vamos a lograr algo? Mirá, el límite, nosotros trabajamos mucho con el límite, ¿no? El límite funciona como amor responsable, ¿no? De llevar a la persona a que se pueda responsabilizar, ¿no? Porque también uno entra como en una carrera de desesperación por querer salvar al otro, ¿no? Y te terminás haciendo daño vos también, ¿no? Porque una y otra vez, esto es muy frustrante. Entonces creo que también se trata de tomar una cierta distancia, ¿no? Poder dejarle en claro a la persona de que en el día que decida recibir ayuda, uno va a estar, ¿no? Pero creo que el límite tiene que ver con que, bueno, a ver, vamos a poner un ejemplo. Vos tenés un hermano que convive con vos y cada dos por tres te roba dinero, faltan cosas de tu casa, te dice que sí, que a partir del lunes va a cambiar, que no se va a drogar más, ¿no? Y eso se hace semana tras semana y siempre sigue igual. Y vos estás ahí esperándolo cada dos por tres enojo, situaciones hasta de violencia quizás, ¿no? Entonces, ¿qué haces? ¿Seguís esperando que la persona, bueno, está bien, algún día va a cambiar? No. Entonces creo que en ese caso es, bueno, cuando decidas empezar un tratamiento, vos vas a seguir viviendo en esta casa. O sea, de lo contrario, agarra tus cosas y te vas. Y el límite, es duro, ¿no? Es duro, ¿no? Y es una decisión difícil. Pero creo que seguir sosteniendo esta situación te salpica vos también y te destruye a vos también, ¿no? Porque yo la verdad que he conocido familias, ¿no? De que han tenido su adicto en los que les han vaciado el departamento. Personas que no solamente, a ver, se han consumido todo lo material, sino que también, o sea, al ver que, a ver, yo qué sé, mamá, papá, que está sufriendo, que caen en depresión, con enfermedades, y que la verdad que la adicción no te deja ver esto. No te deja ver estas consecuencias. Por eso lo importante de todo aquel que tenga un familiar que sepa que está consumiendo y que a veces viene con estas promesas que no puede cumplir porque nadie puede salir solo, de que se pongan firmes antes de que esto sea demasiado grande y no se pueda parar y ya después los daños terminan siendo irreversibles. Creo que hay síntomas, ¿viste? Que uno puede, ¿viste? Tomar y decir, no. Que llaman la atención. Exacto. Ricardo, ¿vos qué edad tenés? 23. 23 años. Aparentas más de lo que tenés. Mirá, bueno, no pensé que eras tan joven. ¿Y cuándo encontraste tu límite? ¿Cuándo fue el momento en el que dijiste, tengo que parar? No, yo no pude solo. Ajá. A mí me tuvo que parar mi mamá y mi papá. Me dijeron hasta acá, vos necesitas un tratamiento. Me dijeron, ¿no te internás o te vas de mi casa? Para esto, mi mamá con todo el dolor del mundo, llorando y con lágrimas en los ojos, me dijo esto. No tuve otra opción que ir a internarme. Y al principio, como dije que algunos llegan destruidos, todos llegamos destruidos, pero otros con un poco más de aceptación de que tengo un problema, yo llegué sin aceptación. Yo para mí... ¿Vos llegaste sin aceptación? Yo para mí no tenía ningún problema. Claro. Para mí mi mamá era la exagerada, mi papá loco y yo era el pobrecito. Claro. Hasta que me hicieron dar cuenta, en mi tratamiento, de que no, de que yo tenía una enfermedad y que no estaba mal tener una enfermedad. Lo que estaba mal era no tratarla. Claro, no reconocerla ni tratarla. ¿Y tu familia, además de tu viejo, tu vieja y vos? Mi hermano. ¿Y tu hermano? Ocho años. Ocho años tiene hoy. Sí. Y en aquel momento tenía seis, era mucho más chiquito. Sí. ¿Y cómo lo vivió él? Él era muy chico, ¿no? Pero hasta el día de hoy me hace recordar cosas. De que llegaba con los ojos rojos a mi casa, de que por qué me desaparecía por tantos días. ¿Qué consumías? No tenía una sustancia de preferencia. Bien. En realidad empecé, primero empecé con alcohol, seguí con pastillas, seguí con marihuana, cocaína y LSD. Bien. Y fui variando entre esas sustancias y fui tocando fondo con todas las sustancias. No hubo una preferente en que dije, bueno, acá me quedo o esta es la. No, fue de todo. ¿Cambiabas y pasabas a la siguiente por insatisfacción? Sí. Nunca llenaba ese vacío. Jamás lo llenó. ¿Qué vacío? ¿Por qué pensás que tenías un vacío? ¿Cuál es tu vacío? Era sentirme, era sentirme solo, era angustiado, depresivo, no sabía qué hacer ni para dónde ir. Y lo único que anestesiaba ese dolor o esa falta de comprensión que sentía en ese momento o esa soledad que sentía en ese momento era la sustancia. No había encontrado nada más que eso. Te sacaba por un momento de toda esa problema. Sí. Y esos momentos son cada vez más cortos, ¿no? Sí. Es como que empieza una espiral. Cada vez que te entregás a la adicción dura cada vez menos. Sí, al principio era lo mejor que me había pasado. Después ya no sabía qué hacer. O sea, consumía y ya el lapso ese de satisfacción ya era cada vez menos. Y cada vez tenía que seguir consumiendo más. Y cada vez que consumía más era peor para mí y tocaba más fondo todavía. ¿Y se puede decir que hace dos años y cinco días renaciste? Sí. Es mi nuevo cumpleaños el 4 de agosto. Es mi nuevo cumpleaños. Sí. Mirá vos. ¿Cómo estás hoy? Bien. ¿Pero en qué sentido lo decís? En el primer sentido que se te ocurra contarme cómo estás. No, a ver, como todas las personas tengo altos y bajos. Algunas veces me siento mal, otras me siento muy bien. Pero solo no me sentí nunca más. Nunca más me sentí solo de vuelta. Nunca más te sentiste solo. Vos me dijiste que te sentías solo, pero ¿tenías amigos? Tenía gente que estaba a mi lado. No sé si llamarlos amigos. Tengo un par de amigos, amigos. Y sí, tenía gente. Tenía gente. Tenía a mi mamá, tenía a mi papá. Tenía a mi hermano, a mi mejor amiga, a otro amigo más, que no tenía nada que ver con la sustancia. Pero me sentía solo porque sentía que nadie me entendía. Sentía que lo que me pasaba a mí no le pasaba a nadie más. Y que no tenía remedio, no tenía cura. Ya era así, era una deficiencia moral que tenía yo y que nunca nadie me iba a poder entender. Hasta que me di cuenta de que había un montón de personas que pasaban por lo mismo y que se ayudaban. Y que vivían bien y como una persona normal. Y que habían dejado... Que habían pasado por lo mismo que yo. Y que pudieron salir. Eso fue lo que a mí me motivó. Ver a alguien más y ver que estaba bien y que tenía una vida normal y que eran felices. Y yo decía, yo también quiero eso. Hace dos años y cinco días vos ni te imaginabas que ibas a estar ayudando a otras personas. Estabas en un pozo y hoy ayudas a la gente a que salga de ese pozo. Pero hace dos años y cinco días esto era inimaginable. No, no para nada. Yo en ningún momento. O sea, ya con decir, con pensar solamente de que yo podía vivir mejor, ya no te creía. Ajá. Yo decía, vos no me conocés a mí. No sabés lo que soy. El monstruo que llevo dentro. Y hoy ya no te ves como un monstruo. Algunas veces. No, no, pero no. Ya no está... O sea, como todos tenemos errores. Todos tenemos un rato de monstruo todos los días en nuestra vida. Sí, es cierto. Pero lo que tengo hoy son herramientas para controlar a ese monstruo. Y tenés co-equipers. Tenés compañeros de ruta. Tal cual. Que me siguen enseñando. O sea, yo recién empiezo. ¿Cuándo lo conociste a Fernando? ¿Ni bien te internaste? No. Yo lo conocí a Fernando cuando tenía nueve meses, diez meses por ahí. En tratamiento. Ajá. Yo estaba a punto de salir. Yo ya no estaba internado. Estaba haciendo casa de día. O sea, iba a la mañana a mi fundación y me iba a mi departamento a la tarde. Claro. ¿Quién era ese Ricardo y quién es este? No, no era muy distinto. Lo que pasa es que, bueno, a ver. Yo siempre digo, ¿no? Que el verdadero tratamiento empieza cuando uno se va. ¿No? Cuando vos te llevas todo lo que adquiriste, incorporaste dentro del tratamiento, tiene un principio y un final. La recuperación es de por vida. ¿Está? O sea, el tratamiento es un periodo de tiempo en el cual vos tenés que aprovecharlo, ¿no? Para adquirir, desarrollar, ¿no? Herramientas, capacidad. Ahí se ponen las herramientas sobre la mesa y tomás la decisión de si las tomás o no. Exacto. Por eso yo siempre recuerdo una vez cuando Ricky estaba en tratamiento que le dimos la noticia de... No me acuerdo si era que pasabas a casa medio camino o que te ibas de alta. Y se asustó. No. ¿Y qué hago ahora? ¿Viste? Pero bueno. ¿Y qué hiciste? Te preguntabas, ¿qué hago ahora y qué hiciste? Llorar, compartir con mis compañeros. Sí. ¿Y el primer día, qué hiciste? Tenía mucho miedo, me acuerdo. Me había acostumbrado tanto a estar en cuatro paredes con 30 personas al lado mío, que hasta el día de hoy se me hacía difícil también. Pero lo transité de la mejor manera y usando las herramientas que me dieron en el tratamiento y las que me siguen enseñando, me hicieron ver de que todo pasa. Y así como tenía miedo en ese momento, me pasó, pasó el miedo. Y que no era nada de lo que mi cabeza me tiraba. O sea, en mi cabeza yo estaba en lo peor, me daba en el alta y quedaba ahora. No tenía laburo, mi familia estaba lejos. No sabía qué carajo hacer de mi vida. ¿Tu familia estaba lejos? Mi familia es de Río Gallegos. ¿Es de Río? Ah. Yo soy de Río Gallegos también. ¿Vos sos de Río Gallegos? Sí. En realidad soy... Hizo Buenos Aires, se recuperó y lo trajimos para acá. Bien. En realidad soy nacido en Corrientes, a los tres años me voy para Río Gallegos y pasé toda mi vida en Río Gallegos. Ah, pero tenés más kilómetros. Bien. Bueno, ¿y qué hiciste? ¿A qué te dedicaste? Empecé... Estuve mucho tiempo buscando trabajo. Mucho tiempo, meses buscando trabajo, caminando. Se me dio la posibilidad de trabajar en una fundación. Para eso yo en mi tratamiento, en los últimos seis, siete meses de mi tratamiento, usé mi espacio de tratamiento también para hacer, para estudiar consejería en adicciones. O sea, tenía el certificado de consejero en adicciones, pero yo lo usé más como para ayudar a mis compañeros o como para ayudarme a mí que más para trabajo, más que para trabajar sobre eso, ¿no? Y vos que sos el director técnico de este equipo, si lo tuvieras que definir, ¿qué tipo de jugadores en esta vida día a día acá adentro? Mirá, yo cuando pensé en Ricky para traerlo, lo pensé porque veo la calidad de persona que es, ¿está? Y para trabajar de esto, necesitás ser buena persona. Y la verdad que cuando fuimos conformando el equipo, la selección, es más, todavía lo estamos haciendo, porque ahora estamos por traer otro coordinador, ¿no? Porque, bueno, vamos creciendo y la demanda requiere, ¿no? De poder seguir brindando un tratamiento de calidad, ¿no? Y bueno, y eso tiene que ver con los recursos y el equipo terapéutico. Yo lo que primero vi en él es eso. O sea, lo vi, lo conocí estando en tratamiento, ¿no? Cómo él se brindaba a sus compañeros, ¿no? No importar la hora que era, ¿no? O lo que él estaba haciendo, ¿no? Dejar todo para estar con el otro. Ese amor responsable, ¿no? Esos valores, vi. Después lo demás uno lo va aprendiendo. Yo sé que él tiene muy buena predisposición a aprender, siempre escucha. Entonces me quedo con eso. Me quedo con eso que es de buena madera, ¿no? Después se va a ir formando, creo que como a todos nos ha pasado, en las diferentes profesiones, ¿no? En los diferentes trabajos que te vas haciendo, te vas curtiendo, con el plus de que él tiene su historia personal, ¿no? Entonces eso a mí me, la verdad, me facilitó mucho la decisión de decir, Ricky, prepárate que te traemos, ¿no? En el momento de pensar en quién traíamos. Porque bueno, la verdad que no es fácil tampoco, ¿viste? No, supongo que no. Me llamó poderosamente la atención cuando me dijiste tu edad, no porque yo te doble o más, sino porque es muy joven. Y hay que, acá debe haber gente de todas las edades. ¿Cómo te paras con tus 23 años frente a gente de 40, de 50 años que necesita ayuda y se dejan ayudar por alguien tan joven? No, no se dejan ayudar. Y a veces está algún que otro soberbio, ¿viste? Y se ve, ¿te qué me viene a enseñar, viste? Pero bueno, pero se trabaja. Bueno, porque no se trata de edades en esto, ¿no? Se trata de cuánta carrera tiene uno corrida. Es un poco que el que ya pasó por esta situación y empezó y se ha recuperado y la pelea día a día tiene para enseñar, más allá de su edad. No es tanto una cuestión de longevidad, es más que nada una cuestión de experiencia, ¿no? Lo que pasa es que la soberbia es, viste, la madre que conduce al adicto, ¿viste? Y es parte del presupuesto de todo lo que... Y claro, yo me la sé toda, yo creo, yo puedo, ¿no? O sea, ahí es donde se trabaja sobre el proceso de demolición de la resistencia, la negación, ¿viste? Y date cuenta de que si llegaste hasta acá es porque mucho no sabés. Claro, no habrá sido muy efectivo en tus modos. Y creo que te fallaron los cómodos, ¿viste? Entonces, bueno, dejá no ayudarte, capaz que en una de esas descubrimos una nueva forma y podés hacer algo diferente, ¿no? Che, ¿te acordás cuando hablábamos, Fernando, en alguna entrevista de las tantas que hemos tenido, de las tantas conversaciones, de ese triunfalismo que te agarra cuando empezás a recuperarte y ves que más o menos dos o tres coordenadas se acomodaron y podés llegar a pensar que tenés todo resuelto? La ilusión de control. La ilusión de control, ¿te pasó? Sí, sí. Contánosla. Me pasó estando, ya me habían dado la alta, vivía en un alquiler. Dejé de hacer muchas cosas que me mantenían a pie, como pedir ayuda, como compartir, como estar con mi grupo, con ilusión de, ya estoy bien, ya mi familia está bien, ya confían dentro de todo en mí, estoy laburando, no me hace falta nada, estoy bien. Hasta que, bueno, tuve una discusión con mi ex pareja en ese momento, una discusión con mi familia, y se me juntó todo. Más que yo me había alejado de mi grupo y de mis pares, fue un momento en el que lo primero que pensé fue, voy a hacer lo que siempre hice. Sí, pero me vino en la cabeza el llamar, agarrar el teléfono y llamar a alguien. O sea que mordiste un poquito la banquina. Sí. Pero el volantazo lo pegaste. Sí. Me llamé a alguien y ese alguien, un consejero que tuve yo, me dijo, andate a tu fundación de vuelta, andate a la fundación de vuelta. Y fue lo que hice, me interné dos semanas más, porque sabía que no, yo me di cuenta y me hicieron dar cuenta de que no... No estabas listo todavía. No estaba, no sé si no estaba listo. Esto de creértela y de pensar de que ya no necesitas nada y que podés mantenerte vos solo, es muy peligroso. Es muy peligroso porque llega un momento donde te pasan cosas en la vida que le pasan a todo el mundo. Y si vos no estás bien preparado y no usas las herramientas que te brindaron, levantás la cabeza y ya tenés el agua hasta acá. Sí, disculpame, hay acontecimientos que para un adicto, después de haber salido de un tratamiento, tanto positivo como negativo, que activan, viste, el sistema de recompensa, viste, necesito, o sea, sea como para festejar como para aliviar. Claro, porque acá Ricardo nos habla de un par de hechos, un par de discusiones que son un par de hechos negativos, pero te puede pasar también con un triunfo, ¿no? Exacto, sí, sí, yo conocí gente que a través de ganancias económicas, ¿no? Dijeron, ah, bueno, ahora me permito, me lo merezco, viste. Porque hay un hábito y justamente el proceso más largo de una recuperación es la deshabituación psicológica. ¿Hay permitidos en esto? No. No, ya sé que de parte de ustedes y del tratamiento que ustedes representan, no, pero quiero decir, para la gente que está en carrera, como ustedes dicen, y que comienza algún tratamiento de rehabilitación, ¿llegan a pensar que se puede premiar con un permitido? Sí. ¿Es común esto? Sí, yo el día de mañana, los fines de semana, voy a tomar alcohol. Solo los fines de semana. O me voy a fumar un porrito. O voy a consumir de vez en cuando. Pero cuando, en el momento que vos ya desarrollaste una adicción, no podés consumir nunca más. No hay de vez en cuando. No, yo no, no creo. No creo que exista el, bueno, listo, consumo, no. Porque volvés a quedar pegado. No, no lo has visto tampoco en tu carrera terapéutica. No. Todo aquel que intentó quedó pegado. O sea, el quedar pegado es volver a la compulsión de consumir una y otra vez, ¿viste? Hasta que, porque sí, todos pueden empezar de a poquito, ¿viste? Un fin de semana, ¿viste? Pero bueno, por eso el proceso de deshabituarse lleva años. Va a llegar un momento que ya tu mente no va a asociar ciertas cuestiones, situaciones de la vida cotidiana con el consumo. Claro. Porque vos ya te deshabituaste, ¿viste? Ya te fuiste deshabituaste. Ya pasó tanto tiempo, ¿viste? Que vos una frustración la vas a tolerar, ¿viste? Una pérdida vas a saber transitarla. Un duelo lo vas a saber procesar sin, a ver, esto de, ay, necesito ir a consumir. Necesito algo que me alivie el dolor que llevo dentro, ¿viste? O la angustia, o la tristeza, o lo que sea. Entonces vos ya vivís de una manera sana, ¿viste? ¿Disminuyó la angustia? Sí, sí, bastante. ¿Y el dolor? Sí, sí. ¿Cómo es la relación con tus viejos hoy? Y hoy porque están lejos, bien. Ajá. Pero, no. ¿Y si estuvieran cerca? Nosotros tenemos una relación bastante particular con mi familia, que es, cuando estamos lejos, está todo perfecto. Y cuando me vienen a visitar, hay un periodo de tiempo donde está todo bien, pero ya llega un punto donde basta. Ya está. Bueno, yo tengo 50 años, mi hija tiene 90 y me pasa lo mismo. Sí, 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 sí. Pero, es una, es la relación. Sí, bueno, más allá de eso, tenemos una muy buena relación con mi mamá y con mi papá. Cosa que nunca antes en mi vida la había tenido. Yo a mi mamá y a mi papá no les contaban nada. No sabían ni cómo estaban, ni qué hacían, ni absolutamente nada. ¿Y hoy tu comunicación con ellos es relativamente diaria, es frecuente? Es todos los días, todos los días o días por medio. Estamos charlando una, dos horas. Y vos me decías, hace dos años vos pensabas, no, la verdad que no. Porque no teníamos relación. ¿Tu hermano cómo se llama? Mateo. Mateo, ¿y Mateo, la comunicación con Mateo hoy cómo es? Y también mejoró muchísimo. Más allá de hablar de cosas de nenes de ocho años, que jueguitos, la play, computadora, me cuenta cosas. Me cuenta cosas y tiene un hermano a quien contarle cosas. Más allá de que estemos a 3.000 kilómetros de distancia. Tiene un hermano que sabe que me llama y me cuenta de que mi papá lo acabó pedo, o que mi mamá lo retó, o que le levantaron la voz, o que le fue bien en la escuela y que le está sacando puros dieces, o que va a empezar el colegio dentro de poco. Tenemos una mejor relación, cosas que nunca habíamos tenido. Che, ¿y qué tenés pensado para los próximos años? ¿Cuál es tu idea hacia adelante? Sí, tengo un futuro proyecto que es seguir creciendo de esto y seguir formándome. A base de las adicciones, para seguir ayudando a personas que pasaron por lo mismo que yo. ¿Vos cuando se abrió esto ya estabas? No. ¿Llegó un tiempito después, Ricardo? Sí, llegó en marzo. Ah, en marzo. En los primeros días de abril. ¿Cómo es tu evaluación de cambios muy buenos? Esta es tu casa. ¿Cómo la ves? Sí, ojalá lo vas a decir. No, a ver, yo no estoy acostumbrado a trabajar de esta forma. Mi laburo en internaciones es más al hueso, más directo. Yo acá tengo que tener un poco más de cuidado. Vamos a definir más al hueso y qué son los cuidados. ¿Qué es un trabajo más al hueso? Por ejemplo, en internación, cuando los chicos están internados, se puede trabajar de una forma más directa. Más, cómo te podés decir, sin dar tantas vueltas. Más cruda. Por ejemplo, claro, más cruda. En cambio, acá hay que tener un poco más de cuidados, porque los chicos se van a las 5 y media de la tarde y se van a sus casas. Y están solos. En internación vos contás con una herramienta que en ambulatorio y en casa de día no la tenés, que es la de el ambiente protegido las 24 horas. La burbuja. Exacto. Para decirlo en términos actuales. Entonces vos podés hacer un grupo en el que los temas son fuertes, ¿no? Y vos tenés que confrontar a una persona, ¿está? Y esa persona capaz que puede tener una reacción, pero vos sabés que la vas a tener contenida ahí. Reacción que puede no ser inmediata, que puede venir más tarde. Sí. Claro, pero como la vas a tener ahí, actuarás en el momento en el que se produce. Acá esa reacción, que puede ser más tardía, se puede producir afuera. Y claro, es más, no sucedió. Sí. ¿Viste? ¿Por qué? Porque a veces hay diferentes estrategias terapéuticas, ¿no? Para confrontar a la persona con su realidad. ¿Entendés? Porque es así. Porque si no terminamos siendo, como vos, cuando vos me preguntabas qué hago si tengo un familiar, un amigo, terminamos siendo funcionales. Claro. Entonces a veces hay que poner límites, hay que confrontar, ¿viste? Y eso a veces, bueno, dispara situaciones de riesgo. En estos dispositivos. Y hay que ser cuidadoso, ¿viste? Hay que crear bien el espacio, el encuadre, las palabras, ¿viste? Hay que esperar los momentos, también evaluar el momento de la persona, ¿viste? Porque acá nos pasó, hicimos una vincular con un paciente que terminó la vincular y salió de acá y se fue a consumir. Entonces hay situaciones que movilizan, ¿viste? Que angustian, que, bueno, que generan diferentes emociones. Que capaz que si la persona no está fuerte, ¿viste? Seguramente recurra nuevamente al hábito de consumir droga para calmar lo que lleva adentro. Y ese aprendizaje a manejarte de una manera distinta y hasta más difícil supongo que debe ser, ¿cómo lo estás llevando? No, yo, bien, me apoyo mucho en Fernando yo, en estas cosas. Porque por ahí yo soy muy directo y no sé, y no encuentro la forma de decir algo por esto mismo, ¿no? Y soy consciente de que no puedo ser tan rudo o tan... Frontal. Sí. Entonces cuando no sé cómo hacer o no sé cómo manejarse esta situación, voy, Fernando, paso esto, esto, ¿cómo voy? Muchas veces va y Fernando mismo va y habla con la persona, ¿no? Con el paciente. Porque soy consciente de que se me dificulta a mí porque no es la primera vez que trabajo de esta forma. Pienso que cuando uno está en un proceso de adicción, se va mandando algunas y eso va generando dolor en los que lo rodean. Y en todo este proceso de rehabilitación, ¿tuviste la oportunidad de conversar con aquellas personas a las que les pudiste ocasionar algún dolor? ¿De subsanar, de empezar a reparar? Más que nada con mi familia. Con mi mamá, mi papá y mi hermano. Que fueron las personas que más sufrieron mi adicción activa. Y sí, tuvimos, bueno, tuvimos cuando yo estuve internado, tuvimos varias charlas y después de estar internados también. Y hasta el día de hoy muchas veces tenemos este tipo de charlas. Cuando cumplí dos años estuve hablando con mi mamá, recordando el día en que me dijeron a mí que me iban a internar y cómo me puse yo y cómo me puse violento y la agredí verbalmente. Y cómo estaba negado y cómo no quería saber nada y cómo la lastimé a ella, porque eso fue de lo que más hablamos. Cómo ella, el dolor que sentía y cómo se le caían las lágrimas y a mí no se me movió un pelo. Y todos los días tengo la oportunidad de hablarle a mi mamá y quizás no tocar un tema específicamente, el tema este de mi adicción activa. Pero con simples hechos concretos ya estoy reparando eso que hice en su momento. Bueno, estabas renaciendo, eran dolores de reparto. Es que te volvés insensible. La insensibilidad emocional es uno de los rasgos de la personalidad adictiva. Te pones frío, distante, claro. Es importante para los que nos están viendo y escuchando que ustedes se puedan dirigir a ellos. Son dos personas muy distintas, han tenido caminos distintos, tienen edades distintas. Fernando, vos tenés muchos más kilómetros, pero vos tenés tu experiencia también. Y está bueno que les cuenten a quienes están sufriendo hoy lo que alguno de ustedes dos ha sufrido en el pasado. ¿Por qué ustedes los esperan acá? ¿Y qué pueden hacer por ellos? Nosotros los esperamos acá porque hay un espacio, hay escucha, hay contención, hay acompañamiento. O sea, creo que la comprensión también a veces no se menciona, pero tiene un valor muy grande para que todo aquel que esté sufriendo, que la esté pasando mal, pueda entender, pueda recibir esta ayuda para entender, o por lo menos empezar a entender qué le pasa con todo eso que le está pasando. Para poder venir a bancar un tiempo, tener un lugar donde va a estar protegido, donde los siete días de la semana nosotros, más allá de qué manera física, estamos de lunes a viernes. Claro, pero si no están muy en contacto. Yo a veces nos vemos con los chicos, yo qué sé, que toman un café, que juegan la pelota, que vos están empezando a programar diferentes salidas, que van a comer, que van al teatro. O sea, tratamos de hacer posible esto, ¿no? Dentro de este dispositivo. Y que la persona vaya generando nuevos registros. Mientras tanto nosotros estamos ahí al lado, ¿no? Pero es importante esto de venir a poner el cuerpo un tiempo, ¿no? Y no solamente para sacarte una bronca una vez. No solamente para venir y decir, bueno, me limpio un tiempito y luego vuelvo. No, no, no. Sino para encontrar que hay una nueva manera de vivir, ¿no? De que si él pudo, de que si yo en mi momento pude, ¿por qué vos no vas a poder? Te lo tenés que proponer. Después los como, ¿viste? Los vamos viendo, ¿no? Porque todas las realidades son diferentes. Todos somos individuos, somos diferentes. Si bien hay puntos en comunes, ¿no? Pero después los como, los planes y los proyectos, los vamos viendo juntos. No hace falta, acá no hay un modelo de adicto recuperado, ¿no? Uno va encontrando su forma con lo que tiene, ¿no? Pero bueno, principalmente esto, ¿no? De que acá tenés un espacio, ¿no? Tenés personas que capaz que no tenemos la fórmula mágica. Pero sabemos qué funciona y qué no funciona. Ricky, ahí está la cámara. Invítalos a que pidan ayuda. Yo lo único que puedo decir es que no están solos. De que miles de personas pasamos por eso y que encontramos otra forma de vivir. De que sabemos la angustia, el vacío, la tristeza. De no saber para dónde salir corriendo, no saber para dónde disparar. Y sentir cómo se te cae el mundo encima. Y que se puede salir de eso. Que hay una mejor forma de vivir. Eso nada más. Bueno, como de costumbre, como digo siempre cada vez que vengo acá, gracias por la apertura y por recibirme. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias.